Vamos con Farid Díaz, Farid Díaz, bueno Farid, otros, son 12 títulos, ¿no? Sí, sí, 12, gracias a Dios, el equipo hoy, yo dije que aquí era otro precio, que aquí es diferente jugar, yo creo que el equipo hoy, salir así, terminar de esta manera, contento. ¿Es su último partido con Nacional? Sí, lastimosamente sí, pero bueno, me voy contento, me voy feliz, dichoso. 12 títulos de 15 que jugué, lastimosamente hoy no se pudo terminar por una molestia, pero bueno, me voy tranquilo por todo lo que entregué, por todo lo que dejó el equipo hoy, satisfecho por todo y esta estrella va para ellos. Marcó historia en Nacional, ¿no? Sí, eso es bonito irse así, de la mejor manera, que la gente siempre te recuerda por algo bueno que hiciste acá, de verdad que no hay manera de despedirse mejor que un título como este. Un abrazo y felicitaciones por el título. Bueno, muchas gracias.